Muy buenos días, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. Hoy queremos poner en el debate Dominicana una sociedad en peligro. La República Dominicana está atravesando por una crisis económica, social, política, psicológica y ética, donde la gente ha cambiado de mentalidad y piensa que ya el país es invivible. Todo el mundo se quiere ir de la República Dominicana de la manera que sea, porque se hace imposible vivir. El alto costo de la vida ha hecho que mucha gente estén desesperados. La familia se está deteriorando. No hay respeto por la vida humana. Usted no puede salir a la calle por temor a tener un encuentro con desastresivos. La juventud no quiere respetar los padres, pero mucho menos la patria. Se hace relajo con la bandera. Nadie quiere respetar la ley. Y se ha convertido en una sociedad del caos. La justicia solo funciona para aquellos que no tienen nada. El que tiene se burla de la justicia y jamás cumple por las infracciones que hace. Los casos son mal instrumentados y duran años en el debate político. Y al final todo termina en color de rosa. La gente quiere hacer dinero de la forma que sea, de la forma fácil, porque sabe que no hay un régimen de consecuencias. En un país donde un expresidente diga que los presidentes no se tocan, es un país que anda mal. Porque para la ley no importa que sea presidente, no importa que sea rey, todo el mundo tiene que cumplir ante la ley. Hay desconfianza en todo el sistema político. Los políticos te dicen una cosa y hacen otra. Te dicen que no van a reformar la constitución y la hacen. Te dicen que no van a subir los precios y lo hacen. Te dicen que no van a subir los impuestos y lo hacen. Todo esto ha llevado al trauma de la gente. La gente no quiere vivir en el campo, no quiere sembrar, porque no encuentra los financiamientos necesarios si no es del partido que está en el poder. Esa sociedad es una sociedad fracasada. No hay seguridad en la frontera. No hay seguridad en la calle. La educación tiene problemas. Los jóvenes de ahora no quieren asumir su rol porque le han metido en la cabeza que para tú triunfar solamente tiene que hacer un reggaetón y que se pegue. Que la cosa fácil es lo que conviene. Cuando en realidad la educación es la base de transformación de cualquier sociedad. Debemos tener conciencia y ser educados para enfrentar los desafíos que afrenta el mundo. Una sociedad cada día más controlada. Una sociedad que está sufriendo la depoblación. Una sociedad que está sufriendo los embates de los que gobiernan arriba. Esto debe cambiar y debe cambiar con una sociedad consciente que le exija a los gobiernos la participación de la ciudadanía. Que usted pueda elegir los mejores gobernantes, los mejores alcaldes, los mejores senadores, los mejores diputados y los mejores regidores. Se está eligiendo gente que no representan a la comunidad que cuando llega convierten esos departamentos en algo personal cuando una representación es la representación del pueblo y de la provincia. Desde que llegan, quieren modificar la ley, pero hay otra que no se cumple. El más reciente caso es la modificación de la constitución. La quieren modificar para hacer las transformaciones necesarias. Pero al pueblo lo engañan fácil porque cómo se va a modificar la constitución cuando la misma mandaba que había que hacer la ley de referéndum para que el poder esté en el pueblo. Que se tenga que consultar a la población para hacer cualquier tipo de modificaciones. Luego que la sociedad apruebe esas modificaciones porque quieren juntarse en grupos para llegar a acuerdos que beneficien al grupo, no al pueblo en general. La sociedad tiene que estar consciente de que estamos ante un desafío. El poder se está adueñando de los principales de la principal empresa del Estado. Cómo es posible que la revista sea privatizada? Cómo es posible que la electricidad sea privatizada? Cómo es posible que el agua la quieran privatizar? La basura, todos los servicios estarán privatizados en vez de una república. Vamos a tener una empresa grande manejado por grupos económicos. Hay hay estructuras del Estado que no pueden caer en manos privadas. El transporte. El Estado debe garantizar los servicios de transporte para que la gente pueda llegar a su trabajo con dignidad y sin ningún problema. No es posible que se quiera privatizar el servicio de transporte para dárselo a un grupo. Y el Estado quedarse fuera, dejando a la mayoría de personas sin ese servicio. Un ejemplo es que el transporte ha subido a 35 pesos mientras el servicio público era más barato. Quién va perdiendo? Va perdiendo la población. Toda esta se debe recuperar en diseñar una república dominicana diferente con los jóvenes, con las mujeres, con los motoconchos, con los campesinos. Una sociedad donde la ley sea para todo. Una sociedad donde los servicios sociales sean del pueblo. Una sociedad con una frontera segura. Una sociedad con una justicia para todo. Que no importa quién sea y qué apellido tenga, si hizo algo tenga que pagar. Necesitamos una sociedad con seguridad ciudadana. Necesitamos una sociedad con una educación digna. Donde el profesor pueda ganar un salario digno. Donde el policía pueda sentirse orgulloso de ser policía. He visto en los últimos días en las redes sociales como hombres gritan. Gracias señor por haberme dado la pensión. Después de 40 años de servicio. Cuando en cualquier parte del mundo. Un policía con 25 años de servicio ya se va para su casa con todos los beneficios de transporte gratis, de seguro, de un seguro de vida. Porque fue un hombre que arriesgó su vida al servicio de la nación. Todo esto debe de cambiar. Y para cambiar se necesita la voluntad de cada dominicano. Que no vendan su voto. Que elijan gente que le duela la situación del pueblo. Que pueda recoger la basura al síndico. Que pueda haber orden en el municipio. Que el de la luz pueda resolver los problemas. Que el presidente no tenga que andar en toda parte para resolver un problema. Porque paquetan su ministro. Los ministros deben asumir su responsabilidad. El del agua. Resolver lo del agua. El de la carretera a la carretera. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una nación. Que el presidente sea para las cosas grandes. Que no tenga que estar figureando como lo hacía en el pasado gobierno. Que para inaugurar una letrina ahí tenía que estar el presidente. Queremos un presidente concentrado en las cosas del Estado. En resolver los problemas básicos. Seguridad. Educación. Alto costo de la vida. El campo. Los servicios. Todo lo que tiene que ver con los temas de nación. No podemos seguir quedándonos callados. Callados. No podemos instaurar la dictadura del silencio. En cada rincón hay un celular. Denuncie la situación que hay. Hágalo saber. Si usted tiene miedo. Envíelo a baterotv.gmail.com Y nosotros podemos trabajar el tema para usted. Queremos saber qué pasa en Puerto Plata. Queremos saber qué pasa en La Romana. En Higüey. ¿Qué pasa en los barrios de la capital? Porque queremos ser su voz. Queremos trabajar para usted. Deje el miedo que no estamos en dictadura. Debemos decir la cosa con seriedad. Con transparencia. Sin ofender a terceros. Pero que la noticia llegue. Para que se entere el presidente. De la cosa que pasa en la República Dominicana. Todavía estamos a tiempo. De salvar la nación. Todavía estamos a tiempo. De diseñar la República Dominicana. Que queremos. Para todo. Un país justo. Humano. Donde se trate a la gente bien. Donde estén los servicios. Donde los ancianos puedan disfrutar. De una pensión solidaria. Es penoso ver. Como en mi pueblo. Un hombre de 97 años. Tiene que estar trabajando. Para sobrevivir. Cuando muchos viven. Con riqueza. Que no le pertenece. Esa gente. Hay que ayudarlo. A terminar su vida. De una forma decente. Dándole una pensión solidaria. Que le permita comprar. Sus alimentos. Le permita comprar su medicina. Le permita vivir. Como ser humano. Hay que mirar. Al pueblo. Necesitamos líderes. Que le duela. Los problemas de la nación. Que los temas de nación. Sean prioridad. Que juntos. Podemos diseñar. Ese país. Que soñamos. Un país. Más justo. Y más humano. En la República Dominicana.